Rambo, velo y lágrimas, también la felicidad muebla el llanto. Es hermoso cuando alguien se casa, la noche llena de pasión hasta el amanecer. Es hermoso cuando alguien se casó, el rambo se marchita y los pétalos caen. Es triste cuando alguien se casa, el abanico se cierra, los besos se amargan. Es triste cuando alguien se casó. Jaroslav Seifer nació el 23 de septiembre de 1901 en el distrito praguense de Yishkov. Desde muy joven ejerció el periodismo. La Revolución Rusa lo motivó a unirse al Partido Comunista, del cual se le expulsó por firmar un manifiesto antiestalinista en 1929. Perteneció al grupo artístico y vanguardista de Vietesil. Durante la ocupación nazi, Seifer trabajó en diversos medios escritos. En 1967 se le nombró Artista Nacional. Fue presidente de la Unión de Escritores Checosnovacos. Después de la represión de la primavera de Praga por los soviéticos, la obra de Seifer, quien ya se valía de muletas para caminar, circuló en manuscritos clandestinos y editoriales disidentes y extranjeras. Firmó la Carta 77, documento propuesto por la comunidad intelectual y activista que repudiaba el régimen. En medio de la ciudad fluye un río extenso. Siete puentes lo cruzan. A lo largo de ellos caminan miles de jóvenes hermosas. Y cada una de ellas es diferente. De corazón a corazón calentarás tus manos en el rayo del amor enorme y cálido. A lo largo del dique caminan miles de jóvenes hermosas. Y todas son iguales. En 1984 recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer escritor en lengua checa en obtenerlo. Jaroslav Seifer fue devoto del autor romántico Karel Inek Maja, padre de la poesía checa moderna y del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. Murió en su ciudad natal el 10 de enero de 1986 sin poder experimentar la revolución de terciopelo que, eventualmente, acabó con el comunismo en su país. Agita un pañuelo blanco quien se despide. Cada día algo termina. Algo hermoso se termina. La paloma mensajera venza al aire con sus alas de regreso a casa. Con esperanza y sin esperanza siempre regresamos a casa. Enjuga tus lágrimas y sonríe con los ojos anidados. Cada día algo inicia. Algo hermoso se inicia.